Abuelita, ¿dónde se fue mi papá? Tu papá se convirtió en una estrella y subió al cielo ¿Puede vernos desde allí? Sí Cuando lo extrañes, solo mira al cielo Increíble, que demasiado, ¿eh? Su maquillaje y comportamiento se han vuelto cada vez más extraños últimamente ¿Qué pasa? De cara dura, ¿no? No pudo besarlo la última vez Ahora le mete comida a la fuerza Un sapo feo sigue soñando, ¿es no? ¿Y qué? ¿Qué quieres? Ven aquí, ven ¡Suéltame! ¡Fuera! ¿A quién llamas sapo? ¿Quién es? Lo siento, es mi culpa ¡Ayuda! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, eh? ¡Aquí lo! ¡Vuelve! ¿Todavía corriendo? Lo siento Todavía corriendo, ¿eh? ¿Quién es sapo? Te mataré ¡Ayuda! La mejor manera de lidiar con un pato que hace cuac es cortarle la lengua Y será rica mojarla en salsa ¿Quieres uno? ¿Lo quieres? No hace falta Chismorreando todo el día Como viejas del pueblo Un sorbo después de las comidas trae una larga vida Liu Kimen ¿Estás bebiendo en el trabajo? Escucha, si mi tío se entera Si le dices a tu tío No te saldrás con la tuya ¿No tienes nada mejor que hacer? Señor Asun ordenó Copia esos archivos ¡Date prisa! Estoy tan harta de esta empresa Ni siquiera puedo comer, ¿eh? Solo trabajando como una mula sin ningún pasto Tú ¿Qué vas a hacer? ¡A comer! Entonces limpia esto para mí ¿Por qué no le pides a mi tío que lo haga? ¡Date prisa! ¿De quién es el turno? Chica, ¿puedes jugar más rápido? Ay, ya Es el turno de Chang Yang Creo que su mente no está en las fichas en este momento Está lleno de pensamientos sobre Xu Jing Mira su corte de pelo elegante ¿No dijiste que vendría pronto? Sí, sí, claro Debes estar engañándome otra vez ¿Dónde se fue? Xu Jing salió en una cita Una cita ¿Una cita? Tía, ¿comprando comestibles? Tía Xu Jing Hola, hola Hola Tía Pues, ¿dónde está mi pareja de la cita a ciegas? ¿Así que está saliendo? Aquí está Esta carnicería Voy a echar un vistazo Está bien Par de cuatro Par de ocho Par de reina Chang Yang Mei Cuatro dos con dos comodines Tía, por fin llegaste Vienes para la cita, ¿verdad? Sí, soy yo Siéntate, por favor Está bien Ven Siéntate Tía, este es un pequeño regalo para ti Témalo Son todos mis parientes Aquí para verificarlo por mí Siéntate ¿Tú? ¿Eres Chang Yang Mei? Sí, por supuesto Chang Yang Mei, te lo he traído Ustedes dos hablen entonces ¿Puedo no hablar? Tía, habla tú con ella Siéntate Pareces un debilucho, ¿no? Ven, déjame probar tu fuerza No, no Me gustan los hombres fuertes ¿Puedes o no? Todavía estoy esperando hacer copias Alguien rompió la impresora, ¿eh? Liu Kimen, ¿puedes apurarte, por favor? Solo hablan y no hacen nada ¿Es mi trabajo arreglar impresoras? Renuncio La rompiste, ¿no? ¿Qué? Déjame ver Tío Tío Por fin volviste ¿Qué pasa? ¿Esa inútil becaria rompió la impresora? Solo compra una nueva, se rompió la impresora ¿Cuánto cuesta? No se trata del dinero Solo echa un vistazo O ella arruinará toda la empresa ¡Rápido, rápido, sígueme! ¡Vamos, vamos! Atasco de papel ¡Qué genial, señor Cheng! Arreglado ¿Realmente sabe todo, señor Cheng? Por supuesto, no hay nada que el señor Cheng no pueda manejar Un camarada tan amable Vale la pena aprender de él, ¿vale? La propiedad de la empresa es como la nuestra Cuídenla bien ¿Quién rompió la impresora? Adelante Señor Wang, la impresora se rompió sola Y a menudo se rompe Afectando gravemente nuestra eficiencia laboral ¿Deberíamos comprar una nueva? Sí, tiene razón Cómprenla, cómprenla ahora Adelante Gracias, tío Gracias, señor Wang Todos Si su desempeño cumple con los objetivos Sus bonos se duplicarán ¡Eso es, señor Wang! Siempre dice eso Eso es todo Haciendo promesas vacías, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vámonos! 3.600 3.800 4.000 Perro de puerta trasera Liu Chi Meng ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Tío ¿Por qué tu sobrino me está golpeando en la cara? Dios mío ¡Qué indignante! No puedes golpear en la cara, ¿sí? Es un ritual básico ¿En serio? Shang Yushi, ¿qué hiciste? ¡No la toqué! Ni siquiera la toqué Lo dije Tú Deberías saberlo mejor, ¿no? Revisar las lesiones y reembolsar Loca Estás mentalmente enferma Tío, tío Realmente no la toqué Tío Tío Eres algo ¿Qué estás mirando? Muévete ¿No dijiste que me presentarías a chica de 24 años? ¡Es un fraude! Están todos compinchados ¿Por qué gritas? ¡Qué molesto! Tengo 24 años cada año Y me llaman Belleza Carnicera Tengo un puesto y dos villas Serás un chico de suerte, ¿eh? ¡Oye! Pues bueno Mejor voy a preguntarle a mi mamá primero Tía Me voy primero Recuerda devolverme mi depósito Tía, he estado en una docena de citas Pero ninguna funcionó Todos lo vieron Debes darme una explicación ¡Reembolso! ¿Y el dinero? ¿No lo trajiste? Escanea esto ¡Qué amargo mi vida! ¡Mi! Tampoco fiable Ay no, está todo desordenado Abuela Todo es por tu culpa Chujín, por fin apareciste El Majong no es nada divertido sin ti ¿No te da vergüenza decir esas palabras a tu edad? Mamá, juega conmigo Cariño, déjame terminar esta ronda Entonces jugaré contigo, ¿vale? Anning Tengo caramelos Aquí tienes Toma Gracias, hermana Anning, sé educada, ¿eh? Llama a la abuela Xuyin Qué extraño Solía tenerte miedo antes, ¿no? ¿Por qué se está pegando a ti hoy? Qué raro Exactamente Por supuesto que cambió, ¿verdad? Eso es, ha crecido ya Adiós, hermana ¿Qué niño? ¿Por qué no escucha? Xuyin, ¿sientes que estoy un poco diferente hoy? ¿Qué tiene de diferente? Preparé esto para ti ¿Ves? El peinado de tu ídolo ¿Sabes a qué te pareces? ¿Qué? Eres como un perro obediente No es vergonzoso ser dominado, ¿verdad? Sí, sí, eso es Xuyin, tu turno Es tu turno, date prisa Date prisa, ¿eh? Vaya, es realmente mi día de mala suerte Realmente no sé cómo jugar al mallón Roba una ficha Este lado Solo descarta una Vamos, ¿qué pasa? Siete bambúes ¡Gano! También gano con la ficha Los tres ganan ¡Gano! Estas nuevas trajes se lanzarán alrededor del día de San Valentín Chino Será lindo el estilo general Los colores principales son rosa y azul y... ¿Dónde está la ternura? ¿Estás loco? Chendi, dime ¿Qué se considera lindo? Lindo significa Lindo significa... Lindo significa... ¡Chuli! Señora Sun, nuestro equipo se quedó despierto tres noches Revisó once veces No importa quedarse despierto Lo que importa es hacerlo bien Solo di El diseño debe tener un tema cultural chino Mejor con elementos del mito chino ¿Otra vez? No entiendo Xiuying Vamos, vamos Las fichas están ordenadas para ti Ven, date prisa Fen Siéntate, ¿eh? Vamos a jugar Concéntrate en la reunión Lo sé, lo sé ¡Hazlo de nuevo! Señora Sun Podemos dirigirnos a los jugadores masculinos Y usar mechas como tema principal para el visual principal de los personajes ¿Estás bromeando? En el día de San Valentín Chino ¿Quieres que las parejas salgan en línea en mechas? ¿Crees que podría atraerlos? Tu turno La descarta, Mayón Descarta Gano otra vez Esa es ficha de puntos Esta es la descarta Descarta ¿Por qué descartaste un punto? Idiota Perdiste dinero primero Ahora arruinaste mi estado de juego Tengo que decir Que entre todos los inútiles aquí Liu suele ser la más extraña Siempre habla antes de pensarlo bien Leader, Leader ¿Le gustaría revisar los archivos? Reunión terminada Ay no El trabajo de mi nieta está en peligro Espero que aquellos que todavía están en periodo de prueba Reflexionen bien para quedarse aquí Espero que aquellos que todavía están en periodo de prueba Reflexionen bien para quedarse aquí Leader solo preguntando ¿Qué puede hacer que me quede? ¿Es esto un desafío? Vaguear en reuniones Presumir en el trabajo Leader solo preguntando ¿Qué puede hacer que me quede? ¿Por qué enviar una carita sonriente al líder? Tu turno Gano otra vez Deja de darme fichas ganadoras, ¿vale? Ya perdiste la concentración Tal vez es por Chang Yang sentado a su lado Afectando su suerte Tonterías Somos la pareja perfecta Es solo por el clima ¿Recuerdas cuando bailamos? Jugaste muy bien al mallón con ese cartero ¿Qué cartero? ¿Es tan guapo como yo? Por supuesto no Eres el más lindo ¿No te lo dije? Cierra la boca si no sabes cómo responder ¿Qué? ¿Estoy hablando demasiado? Renuncio, voy a cocinar Recuerda volver esta tarde Me voy Vamos, vamos Nos vemos Esta tarde, recuerda ¿Qué haces? Liu Shuyin, ¿puedes ser más seria? Causaste tal problema primer día de trabajo Siempre me culpas Yo también perdí la cara, ¿no? Ayudas a organizar una cita Y terminas perdiendo dinero ¿Quieres que me quede en bancarrota? ¿Llamas a eso salir en una cita? Solo un fraude ¿Qué? ¿Qué fraude? Chica rica con chico bonito ¿Qué es el fraude? La cita falló Y también se perdió Mahjong Mi estatus está arruinado completamente Todo eso eran cosas menores Mi trabajo es más importante Tonterías, mis problemas también son mayores Te dije que descartaras la ficha Siempre quería un punto Me vas a matar, ¿eh? No pongas tus manos detrás de la espalda Deja de jugar con tu ropa Está toda raída Déjame ver tu cara Qué cara tan bonita Cubierta ya de dibujos de tortugas Primera vez en 60 años Aunque he perdido unas partidas Hice todo lo posible después de todo ¿Terminaste las tareas en el horario? Un horario tan largo ¿Cuántas cosas puedo hacer en un día? Hice todo lo posible Y le pedí disculpas a tu líder Hice todo también Tú, Liu Xuyin ¿Es una disculpa? Cuando enviaste ese emoji La estabas insultando ¿Cómo es eso insultar? Envié una carita sonriente ¿No es correcto saludar con una sonrisa? Estoy mostrando mi amabilidad ¿Sabes lo que eso significa? Es un insulto entre jóvenes Maldita sea, ve a coger el autobús Detente, espera Maldita memoria muscular Finalmente aquí Ven, ven Tanta gente aquí Rápido, rápido Joven, ¿por qué usas una tarjeta de mayor? Yo pues Pasé la tarjeta por mi abuela Y mi abuela pasó por mí No empujes Muévanse hacia atrás Gracias ¿Estás bien? Señor Cheng Siéntate Tómalo, tía Chico Abue Señor Cheng ¿Qué coincidencia? ¿Dónde está tu coche? Lo envié al taller Voy a recoger ¿Estarás libre después? ¿Por qué no vienes a mi casa para tomar hotpot? Todavía tengo cosas que hacer Qué lástima Hago el caldo para el hotpot yo misma Receta secreta, ¿sabes? Imagina burbujeando el cebo de res caliente El mondongo fresco La carne rica Feduras Además de hongos de temporada Será súper delicioso, ¿verdad? ¿Realmente no vienes? Pues, ya llegué Me voy entonces Adiós, abuela El señor Cheng es un tipo raro ¿No come hotpot? Tú eres el raro Levántate Siéntate Señor Cheng Tu abuelo no comió de nuevo Señor ¡Suscríbete! Toma tu torre Cañón central, jaque Sigue siendo tan hábil Pero he oído que no comiste bien hoy, ¿verdad? ¿Hoy? Espera, pero creo que comí tres comidas al día Está bien, ven Come conmigo, ¿de acuerdo? Sí, sí, perfecto Siéntate Esperaré a mi nieto para comer juntos Abuelo ¿Quién soy yo? ¿Yo? Te pareces familiar Pero no puedo recordar ¡Yo! Soy Kai ¿Cómo es que te llamas igual que mi nieto? No importa Está bien Sabrás quién soy una vez restaure la foto y encuentre a la abuela Xuxin Genial, sería mejor encontrarla Ven, abuelo Come algo de carne Esto es bueno No le digas a mi nieto, ¿vale? Él no me deja beber Está bien Tomaremos una copa Vale, bebemos Vamos Vamos, toma Salud Un sorbo antes de las comidas trae una larga vida Toma Abuelo, come un poco de pescado Venga, venga Está bien Hoy examiné a todos en tu empresa La líder Xuxin es bastante espinosa Tiene mi aura durante el día Pero me gusta más el señor Cheng Es responsable ¿Alguna oportunidad de estar con él? Abuela Escucha En lo que debes enfocarte es en ayudarme a pasar la prueba Sin adular, sin tratar con hot pot Solo harían esas cosas aquellos sin habilidades ¿Qué es eso de no tener habilidades? Si no tuviera habilidades, ¿por qué te dejé aprender pintura? ¿Crees que no conozco tu pequeño secreto? Secretamente pintaste al señor Cheng Te dije Él y yo Somos de mundos diferentes Es un alto ejecutivo Un pez gordo Yo solo soy una don nadie ¿Y qué si eres una don nadie? Una don nadie puede convertirse en un pez gordo, ¿sabes? Además Tú y él Abuela, basta Solo ve a trabajar obedientemente mañana No tengas ideas torcidas Escúchame Si sigues soñando, despierta Voy a salir con el abuelo Chang Yang ¿En serio? Adelante ¿Yu Ying? Baja Al Mahjong ¿Aquí? No Ella viene pronto Problemática ¿No has causado ya suficientes problemas? ¿Qué? ¿Olvidaste lo que firmaste? El acuerdo escrito ¡No vayas! ¡Vuelve! Tonta Extraño Parece que Shuyin no va a bajar ¿Por qué? Baja todos los días Sí ¿Qué pasa? Olvídalo Tú juegas, me voy a casa Quédate un poco más Si ella no viene, yo solo me voy a casa Chicos, sé amable Déjame ir a charlar abajo Tu boca es como una tetera con fugas Estamos en problemas si otros se enteran de nosotros dos Mira muchacha Trabajé todo el día y nadie lo descubrió Ahora solo termina mis trabajos y te dejaré pasar tu periodo de prueba, ¿vale? Liu Shuyin Deja de presumir Estoy tan preocupada solo porque quedó en tus manos Hijo Es mi primera vez trabajando para el chico No sé nada Solo pude aguantar Qué difícil Estoy realmente asustada que arruine esta oportunidad y la decepcione Entonces solo me odiaría más Y no podré compensar mis errores Papá Papá Uno Dos Vamos Papá ¿Puedes verme? ¿Sabes lo que pasó con la abuela y yo? Papá Ayúdame Chico No vivas en el pasado La vida es tuya Entonces mira hacia adelante Creo en ti Papá 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 Te extraño Papá 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 Siempre fantaseamos que sería más fácil podríamos vivir la vida de otra persona Como si se resolvieran todas las dificultades Pero lo entiendo hoy Aunque sea una vida de intercambio Los días siguen ser míos Papá 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 Hay en cada día Papá